Lógicamente que parece que esto no tiene fin. Nosotros todavía no entendemos cómo tanto la policía como la justicia no ha detenido al ex secretario general. Es un hecho muy lamentable que ha ocurrido hoy a la madrugada, donde los riesgos fueron totales, porque ahí estamos hablando de una familia que estaba descansando a las 2 de la mañana, una familia con 5 integrantes, una balcera que pasaron más de 12 proyectiles, no hubo un muerto por casualidad. Entonces nosotros no entendemos cómo hasta ahora la policía no ha detenido a este ex dirigente gremial que ahora parece que fuera un gángster. El hecho se agrava teniendo en cuenta que estamos hablando de una propiedad en un edificio, le podía haber tocado a cualquier departamento. A cualquier vecino, lógicamente. Nosotros este hecho lo repudiamos, acá está toda la comisión directiva en pleno, estamos trabajando mucho para levantar este sindicato que estuvo durante mucho tiempo adormecido. Y bueno, esta situación nos pone mal, nos quita energía, pero tenemos que seguir adelante. Casualmente, la persona que fue agredida anoche era una de las personas que tenía que en estos días ir a declarar por la causa de estafa que ha hecho hoy hacia la institución. Bueno, esto lo tomamos como un amedrentamiento para que él no vaya a hacer declaraciones. Ustedes lo ligan directamente con el ex secretario general del gremio, hay una relación directa, entienden, entre estos hechos. Absolutamente, así como le pasó al secretario junto, como me pasó a mí, como le pasó también a algunos compañeros en la vía pública, no tenemos ninguna duda de que sabemos de dónde viene. Bueno, nosotros vamos a seguir aportando pruebas, porque esto no terminó acá, tenemos mucho más pruebas y de tiempos atrás. Así que si él persiste en esta situación, nosotros vamos a seguir aportando más pruebas hasta que este señor quede detenido. Bueno, nosotros vamos a seguir.